¡Qué bueno! Oye, hablábamos que Fernando Tejero está también en la película, estuvo la semana pasada aquí. Fernando Tejero, entre todas las cosas que hizo aquí, una de ellas fue dejarte un mensaje, Javier. Ah, muy bien. Sí, es para ti este mensaje. A ver qué dice el Perla. Sí, a ver lo que te lo dice. Hola, querido Javier Gutiérrez. Sé que estás ahí en el programa de Martínez y Hermanos y me gustaría que delitases al público contando una anécdota. Es una anécdota que nos pasó en Sitges, haciendo el fin de los sueños en el Teatro Goya de Barcelona. Nos fuimos un día que descansábamos a Sitges a comer y nos comimos unas lentejas. Quiero que cuentes, por favor, qué te pasó y qué me pasó a mí. Te lo agradecería mucho porque yo creo que es una anécdota para contar. Venga, te mando un beso. Graba este vídeo y le decimos, ¿pero cuál le dice? No, no, que os cuente él, que os cuente él. Entonces, o sea, llevamos toda la semana esperando la anécdota. Bueno, antes de nada decir que está fantástico en la peli. Hace un personaje de muy pocas secuencias y realmente es estremecedor. El trabajo de Fernando está fantástico. Dicho esto. Vamos allá. Al turrón, al turrón. Sitges, lentejas, tejeres, Javier Gutiérrez. No, mira, estábamos haciendo un espectáculo animalario, el fin de los sueños del Teatro Goya, en una compañía de variedades y éramos como 10, 12 en escena. Y había un momento en que yo salía en un carrito con un monólogo en italiano y empecé a sentirme mal del estómago. Ostras. Y entonces se estaban empezando a escuchar ya cuescos a un nivel importante y yo dije, pero este no soy yo. Había como tres o cuatro, entre ellos Fernando, que no paraban de tirarse pedos y como todos extrañados que cojones nos está pasando. Y llegamos a la conclusión de que lo que nos habían dado en Sitges eran unas lentejas que nos habían recomendado al restaurante, pero que estaban pasadas, al punto de que yo salía a escena... Germinadas ya, pasadas. Me hice caca en escena. ¿Cómo? No voy a ser muy gráfico, porque me parece que no. O sea, el programa es escatológico. Ahora sí la... Ahora sí. ¿Qué bien? Me hice caca en escena. Y de estas cosas que si no llego a estar en un escenario me caería redondo, estoy seguro. Pero estuvimos tres o cuatro con problemas graves, además, intestinales, y aguantamos el tiempo hasta el final de la función. Y no solo ese día, sino que estuvimos a punto de suspender, pues estuvimos tres o cuatro días así. Claro, y la gente, oye, con la hora de teatro, que mucha mierda, y tú, a kilos, a kilos, a kilos. Yo no sé, para los espectadores de las primeras filas tuvo que ser todo una serie, asistir a esa función. Claro, es como... Pensarían que era así la hora. Seguro. Claro. Como encima ahora hay la... Qué realismo, qué realismo. 5D se llama ahora, ¿no? Cuando vas al cine. Sí. No, no, increíble. Olor, sonido... Buah, vaya experience, vaya experience. Oye, que estamos hablando de la película Modelo 77. ¿Vosotros gustan las pelis, series de cárceles? Por supuesto. Sí, claro. Por ejemplo, ¿qué ves tú? ¿Cuál te ha gustado? ¿Eres de Prison Break, por ejemplo? Es la primera temporada, incluso la segunda, me enganchó totalmente. Celda 211, ¿no? Ah, Celda 211, bueno. Modelo 77. Modelo 77, iré a verla. Por supuesto. ¿Te gustan a ti las pelis de cárceles? Pero las clásicas, fíjate. Papillon, el Expresso de Medianoche. Muy bien. La Fuga del Catal. Que es un concurso de... Cadena Perpetua, ¿no? La Fuga del Catal no la he visto, pero el Expresso de Medianoche y el Papillon me dejaron absolutamente marcadas. Y Papillon, expresamente, expresamente. Vengo de Cádiz, ¿enota? Sí. Mis padres tenían una masía... Bueno, queríais hablar con él, ¿no? No, 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 no. Cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos. Estuviste colando de vez en cuando modelo 77. Mis padres tenían una modelo... Mis padres tenían una masía donde estaba en el campo, no teníamos agua, ni luz, ni gas. Nada, ni agua, o sea, ni luz, ni gas, lo he dicho, ¿no? ¿Qué más se puede tener? De todo lo que se puede tener, excepto comida, mis padres la alquilaron por, en aquello que sería, un duro por mes, o sea, nada. Era como una especie de cuadra, lo digo literal, donde había, extrañamente, una capa de Guardia Civil que alguno de los porquetos lo habían alquilado entre mil encima. Entonces, de vez en cuando salían, y me imagino que irían un poco piripis o fumados, no lo sé, no los quiero, no los quiero. Y salía uno, con la capa aquella, para dar miedo, alguien la había traído, había una cruz de un cementerio real. O sea, yo me he perdido, o sea... Yo estoy esperando algo de la cárcel en algún momento. No, no, de Bavillón. Esto es un guión. No, 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 no. Y mi tío, que generalmente es el que traía este absurdo material allí, porque lo encontraba, se lo daba, entonces decía, para la masía, ¿no? Había una muñeca sin ojo, eso es típico también, ¿no? Pero la cruz del muerto esta y la... Capa de lluvia. Ah, de lluvia. De lluvia. Un chubasquero de Guardia Civil, y a veces veías a mi padre con un diente pintado de negro. Extraña familia, yo creo que mi tío, mi tío el bohemio, veía algo que yo antes asimilaba, qué olor a humedad. Y cuando me he hecho mayor digo, hostia, qué humedad. Aquí huele a otra cosa. Modelo 77. Bravo, Yolanda, bravo. Y voy más allá. Entonces mi tío trajo... Ah, que no ha acabado, que no ha acabado, espera, espera. Mi tío, claro, esto venía por pabillón. No, no, claro, si esto es la introducción. Sí, sí. Y entonces mi tío trajo, ¿os acordáis de las fotos que antes en los cines había? Foto fija. Sí. Donde tú antes de ir a ver la película decías, mira, me gusta esta, porque estaban. Y trajo las escenas de pabillón. ¿Pabillones? Porque si no voy a ser... Pabillón. Pues avisarme antes. El pabillón. El pabillón es donde juegan los de la manifestación. Eso es. Porque llevo 60... He estado llamando a Raúl Alejandro. ¿Raúl Alejandro? Raúl Alejandro. Seis meses. Yo le he encantado, claro. Y no lo hacía de broma. Y le llamamos Raúl Alejandro. Y Raúl Alejandro, ¿te gusta mi hija? De 10 años. Hasta que mi hija ha dicho, vuélvelo a decir, digo, Raúl Alejandro. Perdón, ¿eh? Bueno. Entonces mi tío trajo allí la foto fija de pabillón. ¡Bien! ¡Ha llegado, pabillón! ¡Ha llegado! ¿Vale? ¿Bien? ¿Dónde era terrorífico? Como a la luz de las velas tú veías aquí el hombre con gafas así redondas. Para los que era una cosa y se me quedó tan grabada esa película, bueno, en la foto fija de la película, tan, tan grabada que no la sé decir ni bien. Gran historia, preciosa historia, de verdad, conmovedora. Una historia de entramado, familia, humedades, pabillones y rabos alejándrosos. Lo tiene todo esta historia, pero os preguntaba si erais fans, que ya me habéis dicho que sí, por si alguien quiere contar otra historia que no lo haga. ¡Fan! ¡Wow! ¡Han! 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 CC por Antarctica Films Argentina